Los locotos fueron fermentados durante un mes, como muestro en otros videos. Con ayuda de un colador se fue filtrando la salsa y esta otra parte de la pasta la vamos a ahumar, para luego agregarla ahí de nuevo y licuar todo y ya envasar. Para ahumar utilizamos ramitas que cortamos de espino, espinillo, acá le decimos tusca, aromo también le dice en otras partes. Entonces cortamos de tres tamaños, así, chica, media y magrecita y hacemos una fogatita, así. A la pasta la ubicamos aquí y la esparcimos bien. Y le hacemos unos huequitos así para que pase el humo también. Cuando el fuego ya está así le ponemos esta semilla de tuca y pasamos a tapar. Así. Ponemos este disco aquí, nuestra pasta y podemos tapar con un wok chico para que haga de campana. y ahí va ahumando, lo dejamos así hasta que deje de hacer humo. Se va enfriando el humo por ahí y ya se va condensando aquí y eso va ahumando nuestra pasta de ají. La salsa que ya tenemos antes filtrada la juntamos con el ahumado. La mezclamos y esto ya tiene un olor excelente. Y esto lo licuamos ahora. Y le damos diez minutos de a poco para que no esforzar la máquina. Paramos de, cada tanto vamos parando, yo les muestro y después continuamos haciéndolo. No esforzamos la máquina, pero diez minutos tiene que estar efectivamente licuándose. Entonces, como estamos trabajando con cosas ácidas, porque ya con la fermentación se acidificó, y además le pusimos vinagre y tenemos un pH por debajo de cuatro, es opcional pasteurizar o no. Entonces, si no pasteurizamos, podemos ya precintar, pero también podemos pasteurizar. Eso es opcional en este caso. No corremos ningún riesgo. Y mantenemos un control de nuestro pequeño lote, que lo vamos a ir teniendo aquí en casa, para ver cómo evolucionó. Información de uno. Entonces, ya la tenemos ahí en la salsa ahumada, sriracha envasada. Y eso es todo. ¡Kurio! ¡Suscríbete al canal!